Para identificar donde radica una fuga de agua, como vemos aquí tenemos muy dañado el muro. Hay varios puntos a ponerse en prueba. Donde hay solo salitre, como es esta zona de aquí. Donde las manchas están dispersas. Aquí es combinación de salitre con lama. Y donde la lama está más conjunta, más pegada. Donde la mancha es más grande. Como se puede observar, es esta zona de aquí. Coincide con la bajada de agua potable. Checando los puntos más fuertes, donde estaba más húmedo, coincidimos con que la zona es esta. Entonces procedemos a romper ahí, viendo que efectivamente aquí radicaba la fuga de agua. En las conexiones de CPVC. Este es el cuidado. Gracias.